Cuando las tinieblas cubren que el sol empieza a oscurecer Y cuando hay tristeza en mi corazón y siento fallecer Yo sé de un lugar al cual yo puedo ir, un refugio para mí Solo voy a donde Jesús le da seguridad El amor que mostró en la cruz cada día me llena más Y eres mi amigo que siempre me la está Conmigo confiando en él nunca me fallará Cuando me abierro que la tempestad y siento un gran temor Cuando me rodea la soledad y llega a mí el dolor Yo sé de un lugar al cual yo puedo ir, un refugio para mí Solo voy a donde Jesús le da seguridad El amor que mostró en la cruz cada día me llena más Y eres mi amigo que siempre a mi lado está Conmigo confiando en él nunca me fallará Oh, eres mi amigo que siempre a mi lado está Conmigo confiando en él nunca me fallará Amigo fiel Él es mi amigo, mi amigo fiel Vivo confiando, confiando en Él Y Él nunca, nunca fallará Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Él nunca, Él nunca fallará Eres mi amigo fiel Vivo confiando, confiando en Él Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel